Este es el recibimiento del Distrito de la Cruz al Dr. Jimmy Silva Mena y a nuestro amigo Quique Ramírez, del penal de la vida y el cariño del pueblo al cual recibe al Dr. Jimmy Silva en el Distrito de la Cruz, donde estamos dando inicio ya desde una larga y multitudinaria grabada al mítin, el mítin de cierre. Acompañado por el Dr. Jimmy Silva, con cancha de vencedores, como el Dr. Jimmy Silva Mena y a nuestro amigo Quique Ramírez. ¡Alta, alza! ¡Alta, alza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!